En este momento presentamos la nota informativa de hoy. Bueno, aquí estamos con el ingeniero Rafael Dávila, el ex-prefecto de la provincia de Loja, justamente acá en Espíndola, en este día importante cívico, celebrando 52 años de vida política. Ingeniero, ¿cómo ve usted a este cantón? Bueno, muchas gracias. La verdad que muy contento. El día de hoy, 21 de noviembre del 2022, aquí en Espíndola, en su cabecera cantonal Amaluza, para rendir un homenaje de pleitesía, de reverencia y de afecto a la historia del cantón Espíndola que hoy está celebrando 52 años de cantonización. Siempre pujante, una espíndola siempre aportando al progreso, al desarrollo, una espíndola productiva, una espíndola emprendedora que con el coraje, con el empuje de su gente, con el sacrificio de su gente, desarrolla y aporta al Ecuador. Por eso hay que rendirle homenaje, homenaje a esa historia de hombres, trabajadores, valientes, mujeres, emprendedoras que aportan al progreso y al desarrollo de su cantón, de su provincia y de su país. A través de la prefectura, ¿cómo está trabajando el gobierno nacional en beneficio justamente de Espíndola? Bueno, el gobierno provincial aquí en Espíndola ha hecho algunas obras importantes, por ejemplo en materia de riego. Espíndola es una zona muy agrícola que requiere permanentemente apoyo a través de sistemas de riego modernos, amplios, como el sistema de riego del Ingenio, el Aeroflorida, San Amba y Jimbura, Jorupe, Cangochara, las limas, Conduriaco. Aquí viene una inversión muy alta en proyectos de riego, que es una de las competencias importantes de la prefectura. Hemos emprendido en proyectos de producción de miel de abeja, proyectos de apícolas, para apoyar también a esa tarea productiva acá en ganadería y en vialidad. Estamos con nuestra maquinaria dando mantenimiento a la vialidad rural. Hemos asfaltado la vía Malusa-Vellavista. Quiero contarle que vamos a empezar ya los estudios de la vía Malusa-Jimbura, que queremos dejar a las siguientes autoridades provinciales, para que sea uno de los proyectos a considerar en el siguiente periodo. De momento será la sesión solemne, algunos compromisos que llegarán, algunos convenios se firmarán. No, nosotros trabajamos permanentemente, permanentemente por Espíndola. Aquí inauguramos hace un par año la vía Malusa-Vellavista, que fue una obra muy importante. Ese santuario tan lindo que hay en Bellavista, pues le hemos rendido homenaje dándole una vía asfaltada, que aporta al turismo, a que la gente pueda conocer esa bella parroquia bellavista. Pero el propósito al final tiene que ser que podamos llegar también con una vía asfaltada a la parroquia Jimbura, al menos en el corto plazo. Esa es la intención, así vamos a dejar las cosas planteadas, y esperemos que muy pronto también sea realidad ese proyecto. 52 años no pasan en vano. ¿Cuál sería su mensaje, su pedido quizá también a la comunidad en sí, bueno, y a todas las autoridades para que se unan quizá para seguir trabajando más comunadamente? Sí, bueno, en 52 años hay mucha historia, hay muchas tradiciones, hay mucha cultura, hay el empuje de su gente llena de pequeños detalles durante cada uno de los días de estos 52 años. Así que hay que saludar, hay que motivar a que el esfuerzo continúe adelante, que el progreso es eso, es el fruto del esfuerzo, de la dedicación, del sacrificio, del talento. Mi saludo reverente a Espíndola, y evidentemente a convocar siempre a la unidad de sus autoridades, a la unidad de su pueblo, que solamente la unidad nos hace más grande siempre. Muchas gracias. Que viva Espíndola. Que viva Espíndola.